El previsible acuerdo que van a alcanzar el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi es un acuerdo que intenta poner fin a una escenificación en la que han querido incluir a Euskal Herria Bildu. Creemos que ese acuerdo solo responde a las necesidades e intereses de ambos partidos y de las clases dominantes, pero que en ningún caso responde a los intereses de la mayoría de la población, a los intereses del conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria. Creemos que la posibilidad de acuerdo entre el PNV y el PSD está basado en el mantenimiento de un modelo económico y social, el modelo neoliberal, que ha llevado a los ciudadanos y ciudadanas de este país al abismo. Creemos que ese acuerdo solo pretende salvaguardar los intereses de las clases dirigentes en contraposición a las clases populares, a los trabajadores y trabajadoras. Y creemos que ese acuerdo lo único que hace es ahondar y profundizar en un camino de desigualdad y en un camino que sigue por la vía de los recortes y las reformas castigando y precarizando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es el momento de poner a las personas en el centro de nuestra actividad política y no de situarlas al margen y como mercancía para satisfacer las necesidades económicas de unos pocos, que es lo que el PNV y el PSD parece que siguen estando dispuestos a hacer para contentar a quienes mandan.